...hace ahora entrada y también colabora Aperos Agromet. También contamos con abonos y sustratos combo. Ahora ven la entrada de los Aperos Harding. También contamos con la colaboración de los sistemas de posicionamiento TOPCO. Nos piden por favor una ambulancia, una ambulancia en el área demo, que por favor se acerque una ambulancia al área demo, a la parte derecha del escenario. A la parte derecha del escenario parece ser que hay algún tipo de problema. Por favor, urgentemente acuda una ambulancia a la zona demo, en la parte derecha. Continuando con los agradecimientos, también contamos con la presencia de fitosanitarios y fitosnutrientes SAPE. Por supuesto, los Aperos Herculano, neumáticos Trellevor y nuestra financiera Antofinance. Hacen ahora mismo entrada otra empresa que colabora habitualmente con Cingüinos, los Aperos o Black. ¡Gracias! 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 Y una novedad de este año, precisamente en este área, una marca especializada en viña e industrias, David. Agradecer también la participación de fertilizantes Eberris. Aperos Vogelort. Por supuesto, la colaboración también de sistemas de posicionamiento Omnistar. Hace entrada también la marca Macho Gaspardo, que también es un habitual de las ediciones Fenguinos. Otra marca que también es tradicional en estas ediciones son neumáticos Michelin. Hace entrada ahora mismo en la arena el pulverizador Robator de Challenger. Una máquina espectacular que tendrá la oportunidad de ver trabajar en su zona de trabajo. Por supuesto, también el agradecimiento y colaboración de nuestros compañeros de ASCO Parts. Y hace entrada también en la zona de demostración los aperos Aguirre. Agradecemos también la participación de Infertilizantes y Macabro. Y vemos también cómo se introducen en el área de Evo los aperos de Amazone 35. Siguiendo a los aperos Amazone, entran también una marca que también ha participado en muchas ediciones del circuito. Nos estamos recibiendo a Aperos Blenken. Por último, no nos podemos olvidar también de una marca que nos ha acompañado durante todos nuestros pingüinos anteriores. Y me estoy refiriendo a Aperos Cool. Nos tenemos ahora mismo entrando. Vemos otra marca entrañable. Como es la marca Fela. Los aperos Fela y las segadoras hacen su aparición ahora mismo en la arena.